El alcalde de Nueva York tiene la mira puesta en la Casa Blanca. Este jueves, el demócrata Bill de Blasio anunció su ingreso a la multitudinaria elección primaria de 2020 con el objetivo de convertirse en el candidato por su partido. Lo hizo mediante este video de YouTube. Situado bien a la izquierda del espectro político desde siempre, fue simpatizante de los sandinistas en Nicaragua y se acercó a Bernie Sanders en las últimas presidenciales. Como alcalde ha impulsado ideas progresistas como el acceso gratuito a la salud para todos los neoyorquinos y la educación preescolar gratuita, así como un salario mínimo de 15 dólares la hora. Electo por primera vez como alcalde de Nueva York en 2013, la candidatura de De Blasio no despierta mucho entusiasmo ni siquiera en su ciudad, donde un 76% de los votantes resisten la idea de que dispute la presidencia. Casado con una mujer negra que durante años se declaró lesbiana y con quien tiene dos hijos, De Blasio es popular en la comunidad afrodescendiente, pero los hispanos están divididos y los blancos le son más bien hostiles. De Blasio figura ante los últimos 23 demócratas que buscan la presidencia, pero sus ambiciones destacan expertos, pueden tener como meta mantenerse relevante en la cúpula y la agenda demócrata aún si pierden. Gracias. 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 Gracias.